En el distrito de Pejiballe, en Pérez Celedón, hay una escuela de balonmano. Tanto hombres como mujeres participan de esta iniciativa que crece cada día en esta zona. Manejamos un proyecto que comenzó en el 2015 con unas chicas que nos metimos y participamos en estudiantiles. Venimos con una serie de partidos, finales nacionales, en etapa estudiantil, y ahora se nos abrió la posibilidad con la Federación Constituyente de Balonmano, que nos dio la posibilidad de abrir una escuela, una escuela de balonmano, que se trabaja en Pejiballe los días viernes de 5 a 7 de la noche. Se trabaja mixto por disponibilidad de tiempo y se comenzó en el gimnasio de colegio. Todavía lo usamos muchas veces, pero ahora la asociación nos abrió la posibilidad de trabajarlo en el gimnasio comunal. Desarrollar la práctica de este deporte es el objetivo de esta escuela. Es un proyecto que abarca cerca de 60 chicos y chicas de edades de 18 años para abajo hasta 12. Y la idea es, bueno, tener que hagan los chicos y desarrollar el deporte, que es un deporte muy noble, muy lindo, de muchos valores, todos los deportes de muchos valores, pero yo rescato este dado que en las condiciones del juego no hay respeto. Sí es muy físico, pero verbal, no hay reclamos, no hay insultos, no hay nada de eso, todo eso lo sanciona el arbitraje, entonces es un deporte que encierra muchos valores. Personalmente me gusta mucho. Aunque está en Pejiballe Centro, jóvenes de diferentes sectores cercanos son parte de esta iniciativa. Ah, vienen chicos, incluso tengo chicos del lado de Guagaral, de Guagaral, que es del Cantón de Buenos Aires. Hay chicos del otro lado de la amistad también y personalmente arriesgo el asunto, pero llevo a unos chicos de mi comunidad, de Platanares, también llevo a algunos a entrenar. Pero en el núcleo general encierro a estos chicos que son de los alrededores de Pejiballe, Pejiballe, Barrio Nuevo, El Águila, San Miguel, Las Mesas, Veracruz, Santa Fe. El entrenador destacó el interés que despertó el balonmano en Pejiballe. Ah, ellos están enamorados del deporte. Digamos, uno lo hace por el interés que ellos tienen. Yo hago un entrenamiento, solo una vez, recuerdo que me llegaron 15 un día, pero lluvias torrenciales y aún así llegaron 15. Que hasta uno dice, pucha, qué difícil está ahí hoy, y aún así llegaron. Una iniciativa que promueve la práctica deportiva a lo interno de Pérez Celedón.